Que bueno que pase aquí Rey 2 Voces Cuerpo sin carne Y lógicas celebraciones del olvido Piedras hablantes Ramas Ojos que observan serenamente la noche Desde la vacuidad del tiempo Se asoma vestido el presunto fantasma Dispuesto a inaugurar la cábala Dejó atrás la inscripción de su celda Dejó atrás un hombre de pila El plato y la cuchara Dejó atrás la mala memoria de la encía Y tomó el silencio a manera de huésped Esperando el reclamo De los nuevos parientes Yo creo que el arte es una especie de broma Astral Que de alguna manera señala a las personas Y eso significa que en mi caso Yo me siento artista de que nací No puedo ver mi bebé Because he's on the other side Fare thee well My honey, oh, fare thee well Aunque este río es ancho, es marcoso Puedo ver a mi amante en el otro lado Adiós mi amor, adiós The man I love He's long and tall When he shakes his hips, I mean, it's just like a can of mold Oh, fare thee well All my honey, I mean, fare thee well Esta otra vida Te desmiento, porque agosto era mañana Y el miedo, un pedazo de ignorancia Te desmiento en mi muerte de primavera Y en el nacimiento de ayer noche Porque no he de cargar con más temores Sino con el insomnio y mi vigilia La custodia perenne del hogar que soy Y el universo que seré contra toda prescripción disidente Lo que más me inspira aquí es la fuerza espiritual que hay Es lo que más me inspira, a pesar de los procesos creativos, ¿no? Lo que más me inspira es esa fuerza que tenemos cada uno Tenemos un compromiso social, ético y espiritual También con los de nosotros Que somos los que estamos ahí en la comunidad Sabemos sus problemáticas, sus debilidades, sus necesidades Intenta también rescatar todos esos sentidos A la hora de ser Trabajos más comunitarios desde el arte Y en función del desarrollo Basado justamente en la cultura En el rescate identitario De los espacios donde trabajamos A salvo, harta de tantas banalidades Si al menos amásemos los huesos del prójimo Estaríamos medianamente a salvo Tanza significa intercambio Por lo tanto es intercambio con otras personas que van en la misma puerta Con la misma filosofía de vida ¿Dónde está primando lo que es la espiritualidad? ¿Entiendes? Para nosotros eso es primero que todo lo digas Puedes ser un buen artista Pero si tus valores humanos no están por encima de todo Pues evidentemente una cosa es el diálogo Y otra es el éxito Trance significa intercambio Entonces el colectivo es como un núcleo Del cual salen muchos aces Y uno de los más importantes Que también es un núcleo filosófico Y educativo Es el hay que rendirse como experiencia educativa Que lo hacemos aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sabía incluso que el arte marcial tenía que ver con el arte Estos míos Profesores espirituales Desconocían esas O sea, no me imaginaba que la gente me decía no existía eso. Y al conocer esto, me di cuenta que es otra cosa. Como decimos los cubanos, un arroz con mango. Lo que hay aquí. Una de las cosas que define a lo que llamamos cultura cubana es que es muy rural. ¿Qué es cultura? Es más complejo de decir porque tenemos una comprensión de la cultura mucho más amplia que las artes mismas. El quilombo de residencia freiriana de arte es un gran sueño. Eso va a ser un espacio, es decir, está pensado para gestionar la memoria, la participación y el desarrollo. Tiene diferentes ámbitos de incidencia. Educomunicación, economía solidaria, gestión de la memoria local. Hemos logrado con esta cantidad de información que hemos recibido y que hemos asimilado y reinventado, hacer que nuestra creación sea un poco más participativa y que sea, de hecho, colectiva. Que es una de las cosas que nos define. O sea, no solo desde el yo, sino desde nosotros. Tanto la veranconía, bienz de el pasado Tanto la veranconía, bienz de el pasado. Gracias.